Toy Story 3 era el final perfecto para esta saga. Tenía acción, drama, romance, y un desenlace que a todos nos dejó con un nudo en la garganta. Pero Disney y Pixar tenía otros planes. En realidad no propiamente tal la compañía del ratón, sino que Andrew Stayton, que en una vez acabada esta película decidió inmediatamente crear una cuarta parte, porque según él aún habían cosas que contar. Y mira, no es que quiera contradecir a Stayton, el genio tras los guiones de bichos buscando a Nemo, Wally y las dos primeras Toy Story, pero esta conclusión llegó para mí en el momento justo. Había crecido con estas dos cintas, y en 2010 estaba a punto de entrar a la universidad, por lo que su mensaje me chocó aún más. Toy Story 3 nos recuerda lo valioso que fue nuestra infancia, el jugar con juguetes, el disfrutarla, pero también nos anima a que otras personas, otros niños, tengan también momentos felices que recordar. Es por eso que para mí no hay forma más perfecta de haber terminado una saga de películas como esta, aunque en cierto sentido también hay sus detallitos, y en este video te diré cuáles son. Contrario a lo que todos podrían pensar, en realidad el guión de Toy Story 3 es una mezcolanza de ideas nuevas con ideas descartadas de las películas anteriores. Es más, su escena de introducciones muestra de ella. Y sí, tenemos tremendas referencias como el regreso del Dr. Tocino, y también los malvados monos, pero lo cierto es que toda esta secuencia está tomada directamente de una idea de Toy Story 1. Y sí, sé que en estos momentos todos están colocando en la caja de comentarios, pero Camilo, en la primera película no había ninguna escena de un tren y tal. Pero originalmente sí iba a haber una escena así, lo que pasa es que, tanto por temas de tiempo y sobre todo por recursos técnicos, se terminó descartando. Aunque volvería 14 años después. ¿Tienes una cita con la justicia, tuerto Bart? Oye, como que la voz de Woody está un poco extraña, ¿o no? Bueno, yo creo que todos en este punto deben recordar la tremenda polémica que hubo tras el doblaje de esta cinta. No me voy a detener ahora porque está recién comenzando la película, pero lo hablaremos en este mismo video. Ya que ahora tenemos que ver cómo el comisario Woody salva el día. Pero no lo hará solo, ya que contará con la ayuda de Jesse, Tiro Blanco, Rex y por supuesto Buzz Lightyear. Pero desde luego que todo lo de esta escena está pasando en realidad en la cabeza de Andy. Me gusta mucho cómo esta película utiliza el recurso de la grabación a la lógica para dar a entender que esta escena está ocurriendo en el pasado. Un pasado que parece extrañamente cercano, pero que en realidad ya ha quedado atrás hace mucho tiempo. Toy Story 3 es una película que coloca la nostalgia como punto central de su trama. ¿Y qué cosa nos da más nostalgia que la música, o no? Soy tu amigo. ¿Aburrido de que tu navegador se congele en el mejor momento? Cámbiate a Opera y navega de la manera más eficiente con mi navegador favorito. Opera incluye una VPN gratis para navegar seguro, un bloqueador automático que te elimina los anuncios, y un acceso directo a tus redes sociales y al reproductor de música. Pero todo eso ya lo sabes, ¿verdad? Te tengo nuevas noticias, y es que Opera se ha actualizado agregando nuevas funciones. ¿Te acuerdas de Tab Iceland, la herramienta que te permitía organizar tus pestañas por contexto? Bueno, esta nueva actualización trae consigo Tab Emojis, la cual te permite agregar un emoji personalizado a nuestras pestañas. Para así organizarlas de mucho mejor manera. Mira, a mi canal de YouTube le puse este emoji que define perfectamente las reviews de Camilo. Pero creo que la mayor actualización está en Aria, la inteligencia artificial presente en el navegador. Ya que ahora no solamente es capaz de reconocer imágenes y darte una descripción detallada de lo que es, sino que también nos permite generar imágenes a partir de texto. Usen esta poderosa herramienta con sabiduría. Como yo que siempre quise saber cómo se vería mi gato Rodolfo atendiendo una panadería. O siendo youtuber. O dominando al mundo. Además Aria continúa teniendo todas esas funcionalidades que ustedes ya conocen. Como la herramienta componer para generar textos. La posibilidad de traducir con un par de clics. Y también la opción de preguntarles sobre básicamente cualquier cosa que tengas en mente. Todas son ventajas con Opera. Así que vea el link que está en la descripción o en el comentario fijado de este video. Y si lo descargas desde ahí, me estarás ayudando muchísimo. Agradecido porque Opera retornó a nuestro canal. Y ahora sí, es momento de ver esta escena sin interrupciones. Mira, la verdad es que no tengo tan claro si en la versión original pasa esto también. Pero al menos en la versión latina, todo este segmento musical está tomado directamente de la primera película. Y no sé ustedes en su momento chicos, pero por lo menos a mí, el volver a escuchar la voz de Ricardo Murguía en una película de Toy Story me emocionó bastante. Este tema tiene dos objetivos principales. El primero es recordar los buenos momentos viendo la primera cinta. Y el segundo es nada más ni nada menos que bajarte un poquito los humos y centrarte en la realidad. Ya que en los noventas hace mucho tiempo que quedaron atrás, bien lo sabe el propio Andy, quien ahora con diecisiete años hace mucho tiempo que dejó de jugar con juguetes. Molly, no entres a mi cuarto. No entres a tu cuarto. Es curioso porque Andy en las versiones latinas fue en cada película interpretada por un actor de voz diferente. En este caso, quien le da la voz al personaje es Memo Aponte Jr. Pero esto es totalmente diferente en la versión original del doblaje, ya que John Morris le prestó la voz en todas sus versiones. Y aunque Morris no es un actor de voz como tal, la verdad es que el director de la cinta insistió en que sí le diera la voz a Andy, porque al igual que el personaje ficticio, él también había crecido. Esta es otra forma que tienen los directores para nuevamente colocarnos en la realidad y decirnos, chicos, el tiempo no se detiene. Andy dejó de ser el niño que jugaba con vaqueros y astronautas, ahora prefiere tocar guitarra y andar en patineta. Por esto mismo, paulatinamente su habitación cada vez tuvo menos juguetes, a tal punto que uno de los personajes más recordados, el sargento de plástico y sus tropas, abandonarán el barco antes de que se hunda. Y es muy interesante lo que dice el sargento en esta escena. Andy ya creció. Seamos sinceros, cuando lleguen las bolsas de basura, las tropas caeremos primero. Ya que, aunque no lo crean, los creativos de Pixar tuvieron una especie de obsesión con el tema de las bolsas de basura. Ellos querían que se animara de manera perfecta. Y la verdad es que lo entiendo porque las bolsas son algo muy importante dentro de la película. Ya que por su composición las bolsas de basura no solo son inestables, sino que también reflejan la luz de una manera muy especial. Es por ello que los animadores pasaron semanas perfeccionando el modelo en 3D de estos objetos. Todo tenía que ser perfecto. Y luego de horas y horas de trabajo, finalmente lo consiguieron. Muchos juguetes fueron desechados en estas bolsas, de ahí la importancia de la película. Es por eso que en la habitación de Andy solamente quedan un puñado de juguetes. Atrás quedaron los Rocky, los Lenny, los Whizzy, el señor del letreador y también otros tantos. Pero creo que el personaje que más extraña es... ¿Betty? Sí, también, también Betty. Aunque ya en 2024 todo el mundo sabe que el personaje de Betty volvió en Toy Story 4 con un rediseño que no gustó a todo el mundo. Este personaje no fue regalado como los otros. Esto es solamente una cuartada de la verdadera razón de su ausencia. Contrario a los demás juguetes que eran de plástico, el material de la pastorcita era de porcelana. Lo cual sería un problema a la hora de integrarla al clímax de esta película. Pero de momento quedémonos que Betty simplemente fue regalada, así como muchos otros juguetes de Andy. Puedes venderlos en internet. Mamá, nadie va a querer estos viejos juguetes. Son basura. Siento que a todos se nos partió un poquito el corazón cuando escuchamos estas palabras, ¿o no? Pero siendo sinceros chicos, ¿podemos culpar a Andy realmente? O sea, creo que todos en su momento tuvimos esa sensación de No, yo no soy un niño. Quiero ser adulto. Trátenme como tal. Ojalá hubiera pensado diferente, pero yo también caí en No, yo soy un adulto. Yo no juego con juguetes. Entonces, ¿qué daría por tener nuevamente a mi Enrique Cosquillas? O mi Cheetor de Bisware. O los juguetes de Tarzán del McDonald's. Tremendos juguetes, ahora solamente tengo este cinnamon roll. De ojos azules. La mamá de Andy le dice que cuando él vaya a la universidad, todo lo que no esté guardado en el ático se irá a la basura. Y aunque trata de persuadirlo para que done sus juguetes a la guardería, en el fondo el joven no quiere deshacerse de sus preciados elementos, por lo que los guarda en una bolsa para llevarlos al ático. A todos, menos a Woody, quien lo acompañará a la universidad. Si el comisario no hubiera aprendido nada en las dos películas anteriores, la verdad es que le hubiera dado lo mismo el hecho de que la mamá confundiera esta bolsa con una bolsa de basura. Pero ahora siente la imperiosa necesidad de ayudarlos. Y para rescatarlos, Woody le pide ayuda al Buster. ¿Se acuerdan de Buster, no? El energético perro de la segunda película. ¿Qué le pasa a Firulay? Se hace viejo, señor. Quedaría porque el Rodolfo fuera así de viejito. Ni siquiera cumplió un año y ya me tiene todo el departamento hecho pedazos. ¿No es cierto, Rodito? Deberíamos hacer una sección con el Rodolfo, ¿verdad? Debe estar enojado porque lo desperté, pero... Salud a los chicos. Suscríbanse al canal del Camilito, necesitamos pollito. Por cierto, el recolector de basura, ¿no les parece un poco conocido? Sí, obviamente es Sid Phillips, el villano de la primera película. Y no solamente sabemos que es Sid por su polera, sino también porque este personaje fue interpretado por Eric Von Detten, el mismo actor de la primera película. Y aunque parece que el camión de la basura acabó con los juguetes, estos pudieron escapar gracias a la cola de Rex. Sí, el dinosaurio siempre salvando al día. Y aunque Woody les pide que vuelvan con Andy, ya que él quería dejarlos en el ático, ya no confían en su antiguo dueño, y prefieren ir a vivir a la guardería. Aunque Woody cree que es una pésima idea. Me llama mucho la atención que Woody sepa todo esto, o sea, ¿estuvo en una guardería o qué? Mira, no hay información al respecto más allá de esta frase del señor cara de papa en la primera Toy Story. Woody no se preocupa, porque ha sido el consentido de Andy desde Kinder. Así que debo interpretar de que Woody al menos conoce el jardín de niños por Andy. Todos los juguetes están muy emocionados por ir a la guardería, incluía a Barbie, que en un par de escenas antes fue desechada por Molly. Al momento de ir a la guardería primero se encuentran con Bonnie, la hija de la recepcionista, la cual será muy importante más adelante. Pero concentrémonos en la guardería en sí, la cual a primera vista parece ser un paraíso. Esto al ser dirigida por Lotso, un osito rosado el cual parece ser un líder bastante comprensivo y amable. Y esto es porque es un osito cariñosito. O sea, no es legal, pero claramente está parodiando a estos osos. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Fue el propio director de esta cinta, Lee Unkrich, quien quería que este personaje fuera uno de esos osos precisamente. Pero al final se terminó descartando porque la American Greetings no quería ceder los derechos de su imagen, y menos cuando leyeron el guión. Sin embargo, Unkrich y compañía decidieron mantener al villano oso porque ya reestructurar toda la historia en esa etapa del desarrollo no tendría sentido. Y la verdad es que tampoco quisieron cambiar la historia porque hace rato que se venía pidiendo por parte de los creativos un personaje oso en Toy Story. De hecho, si nos fijamos bien en la primera Toy Story, hay un personaje que nos recuerda mucho a Lotso. Hola, probando, ¿me escuchan? ¿Está mejor? ¿Me escuchan bien todos? ¿Los de arriba me escuchan bien? Según el propio John Lasseter, este personaje también se llama Lotso, y fue creado originalmente para aparecer en A Teen Toy Christmas, el proyecto que luego se convertiría en Toy Story. Se supone que iba a ser uno de los personajes principales de la cinta, pero luego se convertiría en simplemente un personaje terciario que aparece solo en los fondos. La razón, bueno, es que en 1995 la tecnología de coloreado de fibras no estaba tan perfeccionada, así que simplemente se decidió descartarlo porque no se iba a ver tan real. Y esta es la razón de por qué el Lotso original se ve menos colorío que el Lotso que terminó saliendo en esta tercera película. Al comienzo, toda la guardería parece perfecto, pero tarde o temprano nuestros protagonistas descubrirán la horrible realidad, aunque de momento todos están embobados por lo que están viendo, en especial Barbie. Y obvio que la atracción de Barbie y Ken es inmediata. Comentamos en los videos anteriores de Toy Story que originalmente Pixar quería colocar a Barbie como el interés amoroso de Woody, pero no se terminaron consiguiendo los derechos y es así como se terminó creando al personaje de Betty. Bueno, acá siento que fue lo contrario porque pareciera como que Mattel estaba desesperado porque Pixar colocara uno de sus muñecos más famosos. Supongo que la publicidad gratis era más potente. Incluso la propia Barbie pasó de ser un cameo divertido en la segunda película a uno de las protagonistas de esta cinta. Lotso le dice a nuestros protagonistas que vivirán en el salón Oruga, aunque Barbie lo hará en la mansión de Ken. Todos están muy emocionados por su nueva vida, todos menos Woody, quien aún cree en la inocencia de Andy. Es por ello que termina marchándose solo y enojado, y tras escapar hacia el techo con una cometa intenta salir de la guardería. El problema es que el viento lo arrastra directo hacia Bonnie, quien terminó llevándose al comisario hacia su casa, eso sí, sin su sombrero. Y el problema no es tanto que Woody se haya ido sin despedirse, el verdadero problema es lo que viene ahora. Y esto es bastante extraño, sobre todo considerando que donde está Lotso los niños son bastante tranquilos. Woody se salvó esto porque tras escaparse ahora está en la casa de Bonnie, en donde compartirá escena con mi vecino Totoro. Y este fue un pequeño cameo, el cual fue bastante increíble verlo en su momento, pero la verdad es que tiene una razón bastante interesante detrás. Fue el propio John Lasseter quien sugirió este cameo en parte porque Disney había sido la responsable de distribuir las películas de Gible, así que era bastante fácil conseguir los derechos. En esta parte de la película se nos muestran los dos lados de la moneda. Por un lado tenemos al comisario Woody, el cual está muy feliz de volver a recibir cariño de un niño, pero por el otro están sus amigos, los cuales sufren las consecuencias del exceso de azúcar en los infantes. Buzz decide que ellos no merecen ese trato, por lo que quiere ir de inmediato a hablar con Lotso, aunque extrañamente la puerta del salón está cerrada, pero bueno, eso no es problema para el guardia espacial, por lo que rápidamente logra salir. Sin embargo, creo que ni él estaba preparado para presenciar lo que se estaba tramando dentro de la máquina expendedora. Por cierto, en esta parte la música de Randy Newman le da todo el feeling. Dentro de esta máquina expendedora no solamente Buzz verá que hay una mafia detrás de Sunnyside, sino que también se esconde algo incluso peor. Buzz es capturado, y aunque parece que Lotso es un líder comprensivo que lo dejará ir, en realidad solo es amable porque le veía cierto potencial a Buzz Lightyear para el crimen organizado. Y como el guardián espacial se negó, al oso no le queda más remedio que reprogramarlo. Y no, no se refiere a que lo van a desuscribir de la vida, sino que literalmente lo van a reprogramar. Buzz no tiene un modo malo así como el juguete de Krusty en Los Simpsons, pero sí hay una forma que cambie, y esa es literalmente resetearlo de fábrica para que vuelva a creer que es un guardián espacial. Mientras tanto, los demás juguetes se enteran de una revelación impactante. La señora de cara de papa dejó uno de sus ojos en la pieza de Andy, y gracias a esto se dio cuenta que en realidad su antiguo amo sí quería dejarlos en el ático, y ahora está muy mal porque su mamá supuestamente botó la bolsa, por lo que ahora no hay dudas, hay que volver con Andy. El problema es que ya es tarde para eso. Investigando para esta review, leí una entrevista que se le dio al propio Lick Unrich, y él dice que para inspirarse a hacer esta cinta, junto a John Lasseter y a Andrew Staten, básicamente vieron todas las películas a vías y por haber sobre escapes. Los prisioneros duermen en sus celdas, todo prisionero hallado fuera de su celda pasa la noche en la caja. Y esto es bastante cierto porque luego veremos que cintas como El Gran Escape nuevamente inspiraron una película animada. Ya lo vimos en Pollito y en Fuga, ahora se repite la historia. Barbie no entiende muy bien por qué apresan a sus amigos, pero de inmediato se da cuenta que Ken tiene algo que ver, por lo que decide terminar de inmediato con su relación, aunque de igual manera cae como prisionera, ya que según Buzz, todos son agentes infiltrados de Zark. Las esperanzas de nuestro protagonista se van poco a poco diluyendo, más cuando se enteran que Woody al parecer fue eliminado por esta mafia. Lo que ellos no sabían es que el comisario en realidad está mejor que nunca, por fin ha encontrado un lugar donde los juguetes son respetados, y la universidad de Andy está tan solo a un par de cuadras de la casa de Bonnie. Sin embargo, cuando está a punto de marcharse, cambia completamente de objetivos al escuchar la verdadera historia de Lotso, contada por un viejo amigo, Risas. Él cuenta que Lotso era el oso más feliz del mundo, eso hasta que lo abandonaron, y luego lo reemplazaron. Para entonces era demasiado tarde. Tras aquel quiebre emocional, Lotso no solamente cambió para siempre la guardería, sino que también juró nunca más confiar en alguien. ¿Saben chicos? Siempre me ha gustado que las películas animadas coloquen emociones que claramente son humanas, conflictos humanos, dificultades humanas en personajes que no lo son. Y este es un caso muy interesante porque acá claramente se ve como una persona dañada termina dañando a los demás. Vámonos. No, solo te reemplazó a ti. Nos reemplazó a los tres. Y sí, obviamente que esto no lo digo para justificar aquellos actos que, bueno, son penados por la ley, y ahí ni perdón ni olvido. Pero por otro lado esto me refuerza nuevamente el mensaje de lo importante que es la salud mental, porque hoy en día hay muchas personas que hacen el mal porque, en el fondo, siguen dañados. Risas puede contar la historia porque Bonnie lo rescató, y desde ese mismo día nunca más volvió a ver a su antiguo amigo. Este payasito a día de hoy está injustamente olvidado en todo sentido. No solamente porque es muy importante para la trama de la película y solamente aparece un par de minutos, sino que también porque fue interpretado por el legendario Bot Lucky, que quizás por nombre no te suene de nada, y la verdad es que no te culpo. Lucky no era actor, sino que dibujante, el cual fue tremendamente importante para la historia de Pixar. Sin ir más lejos, fue él quien diseñó a Woody, aunque también trabajó en Monster Inc, buscando Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, y obviamente la trilogía de Toy Story. Un grande, sinceramente. Lucky es de esas clases de artistas que muy pocas veces se nombran en los videos, pero bueno, para eso están los videos de la Rubí de Camilo donde les damos el mérito que se merece a aquellos nombres olvidados, ¿verdad? Aunque los juguetes de Bonnie le dicen a Woody que es casi imposible ingresar a la guardería porque la seguridad es extremadamente alta, el comisario logra infiltrarse gracias a Bonnie y rápidamente va a rescatar a sus amigos, aunque solo se encuentra con el famoso teléfono de Fisher-Price, el cual le dice que la única forma de escapar es por el camión de basura. El problema es que con todo el tema de los juguetes nuevos, la seguridad de la guardería ha aumentado, en especial por las noches, aunque el verdadero problema de todo esto es el mono. Sí, el mismo mono que Bonnie tenía al comienzo de la película y que al parecer lo ve todo. El mono es el ojo en el cielo. Y si me sabes que este mono es una referencia a Five Nights Afraid, bueno, yo creo que es al revés porque esta película salió mucho antes que el videojuego, ¿verdad? Y lo cierto es que este mono en realidad es referencia a otras películas anteriores, bastante antiguas y que muy probablemente no conocías. La primera lo tengo mucho cariño porque no es que sea una de mis películas favoritas ni mucho menos, pero sí la defiendo a muerte, que es Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí, la de Spielberg. Y la segunda referencia a este mono es bastante menos conocida, ya que en el año 1988 apareció la cinta Monkey Shines, dirigida por el maestro del horror George Romero, y que tiene esta portada. Es el mismo mono, ¿no? Igual me da mucha risa esta película no porque no sea conocida, sino porque es Latinoamérica, se llama Atracción Diabólica, lo cual no tiene ningún tipo de sentido considerando el nombre original. Si Woody quería salir de acá con vida, tenía que deshacerse sí o sí de ese mono, y para ello vuelve con sus amigos, encontrándose con la desagradable sorpresa de que Buzz ahora trabaja para los malos. Es por ello que su plan de escape debe ser lo más completo posible. Mientras cara de papa distrae a Buzz, Barbie intenta hacer las paces con su antiguo amor, todo esto al mismo tiempo que Woody y Stinky cazarán al mono. El problema es que el mono parece tener ojos en la nuca. Oye, y esto se podría considerar como Screamer, ¿o no? Slinky logra finalmente derrotar al mono mientras Ken le modela a Barbie. No pregunten chicos, solo disfrútenlo. Oye, y antes de que se me vaya la idea chicos, ¿qué acaso ningún operador de esta guardería vio alguna vez las grabaciones de las cámaras de seguridad? O sea, literalmente ahí está la prueba fehaciente de que los juguetes se mueven cuando nadie los ve. Igual esto se explica con el hecho de que muy probablemente este no era un sistema DVR, o sea, no grababa, o sea, simplemente se mostraba en tiempo real. Pero aún así, o sea, que ningún operador o nocturno o alguien de la compañía de cámaras vio alguna vez las grabaciones. Detalles que no me dejan dormir, la verdad. Gracias a Barbie, nuestros protagonistas obtienen el manual de usuario de voz. El problema es que no lograron hacer el procedimiento correctamente, y ahora voz se comienza a comportar de manera súper extraña. Y mira, sé que en la versión original, voz también habla español, en este caso interpretado por el actor Javier Fernández Peña. Pero no sé, chicos, me es mucho más divertido escuchar al voz españolísimo. Y mira, ya que estamos hablando de doblajes otra vez, creo que es un buen momento para explicar toda la polémica que hubo en el doblaje latino de esta película. En especial con la voz de Woody. En un comienzo no había mucho problema. En el primer trailer de Toy Story 3 se escucha la voz de Carlos II. El problema vino después de ese primer avance, y es que segundo comenzaría a tener un serio conflicto con Disney Character Voice International, y el uso de su voz en las distintas obras en donde participa. Según el actor de doblaje, Disney no estaba pagando lo que correspondía, e intentó renegociar sus condiciones, no recibiendo respuesta y dejando a Carlos II sin uno de sus papeles más reconocibles. Mientras segundo intentaba de todas maneras volver al proyecto, lo cierto es que la Disney ya había elegido a Arturo Mercado Jr. para el papel, sin embargo le hizo firmar a él una carta de confidencialidad donde se detalló explícitamente que nadie podía saber que él era Woody. Fue tanto el secretismo que no solamente se utilizó a Braulio Sosa como Woody en los siguientes trailers, sino que también Arturo Mercado Jr. terminó grabando todas sus escenas aparte de sus compañeros para obviamente evitar cualquier tipo de polémica. Aunque al final esto se terminó filtrando a la prensa y explotó en internet, e incluso en su momento existieron campañas en contra de la película, incluso boicoteándola. A ese nivel de enojo llegó que Woody no tuviera la voz de su actor de doblaje original. Y esto no es solamente porque la voz de Carlos II es épica y sinceramente lo admiro mucho como actor de doblaje, sino porque muchos decían que Arturo Mercado Jr. solamente estaba ahí porque, bueno, era hijo de Arturo Mercado. Si me preguntan a mí yo siento que la voz de Mercado Jr. no es tan mala, pero bueno, la de segundo es mucho mejor. Pero de todas maneras esto se terminó zanjando porque Mercado Jr. probablemente sea la voz de Woody si es que hay una quinta película, porque la cuarta también actúa él. Igual es curioso porque a pesar de esto, si vemos esta escena y esta otra escena claramente escuchamos la voz de Carlos II, lo cual no solamente es tremendamente antiético por utilizar fragmentos de voz sin el consentimiento de II, sino que también es ilegal. Otra más de Disney, supongo. A nadie le importa. Con voz medianamente funcional, ahora queda el pequeño problema del señor cara de papa, quien fue devorado por una paloma y tuvo que improvisar para llegar con sus amigos. Con toda la tropa reunida, es momento de correr hacia los contenedores de basura. Woody, tirado blanco y los pequeños alienígenas se quedan atrás del grupo, encontrándose con el bebé, quien al más puro estilo de Linda Blair casi termina atrapándolos. Lo bueno es que esto no fue así. Y para celebrar que todo salió bien, voz termina invitando a Jesse a bailar. Por cierto, un detallazo que aparece mucho después de la película es que los chicos de Pixar invitaron a los Gypsy Kings a interpretar una canción para esta cinta. Unos grandes los Gypsy Kings. Yo supongo que Pixar los invitó porque cómo olvidar la versión en español del Hotel California que aparece en el gran Lebowski, ¿verdad? Bueno, toda esta escena de voz españolísimo está ahí solamente para suavizar un poco lo que se viene ahora. Y es que en el compresor de basura está Lotso, quien golpeó a Chatterr hasta obtener una confesión. El oso de pelucho está convencido de que es mejor que estos rebeldes terminen en la basura, pero antes de que esto suceda, Woody le hace recordar a su antigua dueña, Daisy. Esto ablanda el corazón del bebé, quien termina traicionando a su antiguo amigo arrojándolo a la basura. Todos corren, pero uno de los extraterrestres se queda atrapado. Woody intenta rescatarlo, pero es emboscado por Lotso, aunque al final todos terminan dentro del camión de basura. A Jesse parece que le va a caer una televisión encima, pero justo en ese momento es salvada por Boss. Lo bueno que ese golpe trajo de vuelta a nuestro clásico Boss Legere. Obviamente que el destino del camión es el basurero, en donde todos son arrastrados por una retroexcavadora. Ha sido un lugar tremendamente peligroso. Todos menos los pequeños alienígenas, quienes recordando persiguen a su antiguo dios, mientras el resto de juguetes lucha por su vida, incluido Lotso. Y es acá donde llega una de las escenas que personalmente me parecen más impresionantes, no solamente de la animación, chicos, sino que también de producción audiovisual alguna. Es desgarrador lo que se viene ahora. ¿Dónde está tu niño ahora, comisario? Lotso termina por no ayudar a nuestros protagonistas, quienes, desesperados, ven el fin de sus vidas en este momento. Esta escena es muy potente por muchas razones. Primero, por la excelente música de Randy Newman, que mezcla elementos de las películas anteriores con ritmos cargados a lo visceral, pero también a la resignación. Esta es la palabra que bien podría referir esta escena. Resignación. Ya todo está perdido. No hay nada más que hacer. La vida llega hasta acá. Su vida llega hasta acá. Pero en lugar de gritar desesperadamente como lo haría cualquier personaje de una superproducción de Hollywood, los juguetes mantienen la calma y se toman de las manos. Porque nada es para siempre. Ni el amor de Andy, ni la vida misma. Por esta razón aprecian que el último momento de su existencia, al menos, lo pueden pasar como lo que siempre fueron. Una familia. Y no me mientan, chicos. Todos en este momento tuvimos un no en la garganta porque estábamos a segundos de ver cómo estos juguetes, los cuales nos acompañaron durante muchos años, estaban a punto de desaparecer. Por suerte son salvados justo a tiempo por los extraterrestres, y esto es tremendamente simbólico. Estos extraterrestres en el mundo de Toy Story siempre fueron despreciados. Es más, en la primera película se ve como todos viven abandonados esperando una oportunidad. Y cuando llega aquella oportunidad, bueno, uno de ellos es devorado por el perro de Sid. En la segunda película está el meme de... Nos ha salvado, estamos agradecidos. Que sí, es muy divertido y tal. Pero aquella acción tan desinteresada por parte del señor cara de papa, muy probablemente fue la primera muestra de preocupación real que alguno de estos seres ha recibido alguna vez. Por lo mismo, lo menos que pueden hacer en este momento es retribuir el cariño recibido. Nuestros protagonistas ahora están a salvo, pero aún queda el pequeño problema de Lotso. Los villanos de Pixar, en lugar de los de Disney, que básicamente los desuscribían de la vida, tienen un castigo mucho más, digamos, terrenal. Y en este caso no es la excepción. Oye viejo, es mejor que cierres bien la boca, eh. Y estos finales me gustan mucho más chicos porque yo soy de la postura que a los villanos hay que castigarlos severamente, pero también darles la oportunidad de mejorar. O sea, si no vean el oloroso beat como terminó en Toy Story 2, y luego se recompuso, apareciendo en Toy Story 3 como un alma caritativa. Eso jamás pasó, ¿verdad, Homero? ¿Cómo que esto nunca pasó? ¿Que acaso nunca jugaron el videojuego de Toy Story 3 para PlayStation 3? ¡Eh, sheriff! ¡Por aquí! La verdad es que quería hacerle review a este videojuego en mi canal de jueguitos, pero no alcancé, chicos. Aunque eso no quiere decir que el video nunca vaya a salir, lo estoy produciendo. Luego de el merecido castigo hacia Lotso, nuestros protagonistas vuelven al ático de Andy, y aunque Woody está listo para ir a la universidad, cree que es mejor idea que todos los juguetes tengan una nueva oportunidad de ser felices, no solamente él. Es por ello que toma un lápiz y escribe la dirección de Bonnie. En ese momento Andy reflexiona, y cree que en lugar de dejar a sus preciados juguetes en un sucio ático, es mejor que otro niño disfrute de la misma manera que él lo hizo en su momento. Y sin exagerar, chicos, a pesar de que yo siempre soy bastante fanboy en mis opiniones, creo que este final es sinceramente perfecto. Ahora tienes que prometer que cuidarás bien de todos ellos. Y no solamente lo encuentro perfecto porque todos son felices al final, sino también por todo lo que representa a nivel humano. La vida es un ciclo sin fin. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Sí, quizás pueden haber factores entre medio como plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Pero en norma general, todos nacemos y morimos. Es ley de vida. Por lo mismo, lo más importante en la vida no es llenarnos de cosas materiales y tachar objetivos en una lista interminable. No, lo más importante es dejar huella. Y Andy con esta acción desinteresada, lo hizo. Desprenderse del pasado es algo súper complicado. Es más, hasta el propio Andy estaba indeciso si regalara a Woody o no en la escena final. Él estará contigo. Pase lo que pase. Pero al final, sabe que está tomando la decisión correcta. Y no porque comprenda de que Woody y los demás son una familia y estarán mucho mejor unidos. Sino porque Andy ya no es un niño y es mucho mejor tener bonitos recuerdos de tu niñez que terminar forzando las cosas y olvidarlo conscientemente. He visto a muchas personas decir que odian bastante este final porque, ¿cómo es posible de que Andy haya renegado de su pasado? Porque yo soy un adulto de treinta y tantos años y todavía tengo mis juguetes y los disfruto y tal. Sí, yo entiendo esa postura. Pero yo siento que los que dicen esto están totalmente equivocados porque, así como ellos disfrutan de no renegar el pasado, que tiene de malo que una persona decida avanzar y dejar el pasado como el pasado, recordar los buenos momentos pero vivir nuevas experiencias. Al fin y al cabo, es decisión de cada uno, ¿no? Además, como dije, creo que es mucho más valioso el tener esos recuerdos preciados y también compartir esa felicidad con otro. Es mucho más bonito que simplemente guardar un montón de cosas juntando polvo por décadas y tal. Simplemente por el hecho de jactarte que tienes ese elemento. Pero por otro lado, siento que tampoco el hecho de tener tu infancia ahí al lado recordándote los buenos momentos que pasaste esté necesariamente mal. se puede llegar a un punto medio. No siendo un niño adulto, ni mucho menos, pero tampoco siendo alguien que sea vergüenza de lo que es, al fin y al cabo. De hecho, si una pareja alguna vez te cuestiona el hecho de que estés viendo Dragon Ball o jugando con la Nintendo Switch, hermanito, hermanita, ahí no es. Porque al final, chicos, lo importante en este mundo siempre serán dos cosas. Primero, ser feliz. Y segundo, dejar huella. Esta es una conclusión perfecta desde mi punto de vista, la cual cerraba de manera perfecta esta trilogía. Y la verdad es que Pixar también pensaba lo mismo. El problema es que luego del estreno de esta cinta, se dieron cuenta que habían recaudado más de mil millones de dólares solamente en taquilla. Y bueno, obviamente los ejecutivos de Disney no iban a dejar pasar esta oportunidad. Pixar inicialmente no quería hacer otro largometraje, así que para calmar un poquito las ansias de la gente, terminó sacando tres cortos y dos especiales de televisión. Pero la verdad es que estos productos extras terminaron bajando bastante la fiebre de Toy Story porque la gente comenzó a darse cuenta que en realidad el final de la tercera película era perfecto y no había para qué agregar más cosas. Y cuando todos estaban bastante convencidos de que la tercera película era el cierre perfecto, llegó Pixar y dijo Chiquillos, Toy Story 4. La cuarta entrega es posiblemente una de las películas más odiadas de la compañía, pero ¿tan mala es? ¿Que acaso Pixar solamente estaba pensando en el sucio dinero? Bueno, todo eso y más lo descubriremos en un nuevo episodio acá en Las Ríos de Camilo, dedicado obviamente a Toy Story 4. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a Alejo Enman, Annie, Cáceres Alejandro, Elías Rojano y Guillex por ser los fans número uno de Camilo. Un gran abrazo y nos estamos viendo.